Te presto mi voz. Gloria fuerte. Dos libros está helado. Estaba el señor Dos Libros sentadito en su sillón. Con un ojo pasaba la hoja, con el otro ve televisión. Estaba el señor Dos Libros aburrido en su sillón, esperando a que viniera a leerle algún pequeño lector. Dos Libros era un tío sabio, que sabía de luna y del sol, que sabía de tierra y de mar, de historia y de peces de todo color. Estaba el señor Dos Libros gritando de frío en su sillón. Ven un niño, lo cogía en su mano y el libro entró en calor.